¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Si amarme curaste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvides ¿Por qué te quiero? Nunca te olvides Que fuiste mi amor La luna es testigo, negrita, de mis amores La luna es testigo, negrita, de mis amores ¡Puro movimiento, DJ! ¡Puro movimiento! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Si amarme curaste, negrita, toda la vida Si amarme curaste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero El primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvides ¿Por qué te quiero? Nunca te olvides Que fuiste mi amor La luna es testigo, negrita, de mis amores La luna es testigo, negrita, de mis amores ¡Puro movimiento, DJ! ¡Puro movimiento! 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 Gracias por ver el video.